Supuestamente se cuenta de ese bandido que arrebató vidas, robó también riqueza a los que iban pasando y todo ese show. Es esto, miren. Está bien perra, rosita, yo tampoco nunca. Miren nomás. Una balita. Miren nomás. Wow, está increíble este lugar. Desmentado cadenas. Aquí era donde se refugiaba. Cómo está la puerta, a ver. Bien. Pero estoy casi seguro que no se hayan dado cuenta ellos de esto que está aquí. Esa piedrita está trabajada. ¿Qué, bandita? Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos otra vez por el lado de Villa Hidalgo. Venimos con los compadres, ya los conocen, ya famosos aquí en el canal. Saludados. Chulada de lugares que nos traen. Viene el compa Billy. Ahora sí nos acompañó porque ya nos está abandonando mucho. Nada de eso, nada de eso. Ya no quiere acompañarnos. ¿Verdad? Y atrás el Davis. Saludos amigos. Y pues venimos preparados, miren muchachos. Venimos con detectores porque luego nos regañan que por qué no traemos los detectores en estos lugares. Vamos a darle y sobre el camino les vamos a ir contando la historia, muchachos. Pues miren muchachos, lo primero que nos venimos encontrando, allá está un petirrojo en el cable, en los alambres. Una pequeña casita ya antigua. Que queda aquí. Oh, esa piedrita no está ahí nomás por nomás. Es una señal, ¿no? Es con el que molé el maíz, ¿no? El... ¿Cómo se llama? El metate. Pues parece, pero también hay tepalcate, mira. ¿Sí viste el tepalcate? Sí, sí, sí. Y este es un pedazo de mazorca. Un olote. Un olote. Esa no la habíamos visto. A mí se me fue como una T, como una señal. Sí, una flecha. Sí. A ver muchachos, ¿nos pueden contar hacia dónde vamos? ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? Mira, hoy vamos a ir, obviamente, a la terrona de un bandido, que está en lo que viene siendo adentro de un arroyo. Supuestamente se cuenta de ese bandido que arrebató vidas, robó también, pues, riqueza a los que iban pasando y todo ese show. Se dice que él, de cuando se hizo sus atracos y todo eso, se refugiaba en uno y en la tierra. Él hizo una casa, como quien dice, debajo de la tierra. Eso es una terrona. Entonces, se dice que aquí cerca hay un rancho que se llama El Rosario. Dicen que una vez estaba, pues, jugando baraja, se puede decir, póker, lo que tú quieras. Y estaba jugando con otro, pues, a otro camarada y en una, ¿cómo se dice? En el juego A. Pues, a la hora de que estaban en el juego jugando, este bandido de apellido Cadena, el nombre se perdió. Pero le decían que Cadena, supuestamente, creo que ese era su apellido. Entonces, a la hora de estar jugando, se dice que él ganó, Cadena ganó. Y el otro no quedó contento porque apostaron a lo mejor buena feria. Entonces, ¿qué pasó? Se empezaron a agarrar a trancasos, ganó Cadena. Y se le dejaron ir más vatos, supuestamente, a Cadena. Entonces, se llevó con el que estaba jugando, lo plació, pues, le quitó la vida. De ahí se vino, huyendo, hacia lo que viene siendo la Terrona. Supuestamente, dicen que venían tres amigos del otro vato, correteándolo, siguiéndolo. Y en una emboscada que era aquí abajo, ahorita les digo más o menos dónde es, es donde los tres vatos se agarraron con Cadena y aún así los jodió. Ok. Esa Cadena, dicen que donde ponía el ojo, que donde ponía la bala, ¿cómo va? Donde ponía el ojo, ponía la bala. Exacto, mirándolo bien trabado. Eran de esos que disparaban con el espejito. Dicen que de esos que hasta con, no sé si te han contado historias, que se ponía un espejito aquí, la pistola acostada en el hombro y tiraba. Dicen que también les gustaba mucho jugar cuando aventaban la moneda y tirarle la moneda. Ok. Era buenísimo entonces. Que tenía muy buen timo. Y era, de hecho, nomás se oía su apellido en el rosario y la gente temblaba. Que porque dicen que era bueno para disparar ese día. Bien, pues vamos a una de las guaridas de este personaje, muchachos. Espero y les guste. Vamos a seguirle. Muy bien, ya me encuentro acá en otro cuartito. Sigo con la entrega de por qué las puertas tan pequeñas, miren nomás. No se le alcanza ni a entrar uno parado, tiene que agacharse. Este cuartito pues también está muy pequeño. No sé si este era el baño o no sé qué es lo que haya sido. Pero miren, yo aquí iría derecho. Aquí toco. Lo que hay que agacharme para poder pasar por este lugar. Y a pesar de que no es un lugar muy viejo, pues está abandonado aquí también. Y está un poquito misterioso ya que estamos cerca de la zona donde se cuenta de este famoso bandido. Y bueno, partes si se miran nuevas, como ese arquito de ahí, ese está nuevo. Pero lo construyeron sobre esta barda que ya es muy antigua por el adobe. Y ya eso es lo más nuevo que le acaban de construir. A lo mejor está en reconstrucción. Pero pues ahorita vamos a detectar aquí alrededor. Y ya nos vamos a ir directo para allá, para la cuevita de la que estaban hablando estos muchachos. Vamos a darle. Pues bien muchachos, ya vamos rumbo a lo que es esa cueva. Lo que podemos ver a lo lejos, en esta parte de aquí, exactamente ahí, nos dicen que son unas construcciones muy antiguas de piedras. Que quizá pudo haber sido algún mesón o algún lugar donde llegaba y descansaba gente con sus caballos. Esto que acaban de ver que cruzó David. Esto es lo que era el camino real en aquel entonces. Por aquí podían bajar con sus carretas y sus caballos. Y la cueva esta me parece que se encuentra entre esos dos puntos. Entonces para esta persona le era muy fácil a la gente que venía por estos lugares, por este camino real. Y no llegaban al mesón o no iban directo para allá. Que sabía que iban para otro lado. Entonces poder llegar y asaltarlos antes de que siguieran su camino. Bueno, ¿por qué me refiero a los que no iban para aquella hacienda o no sé qué se le pueda decir a aquel mesón? Porque era más difícil de que si entraba para allá. No pudieran venir de regreso entre los de ahí y buscarlo. Entonces era más fácil de a los que iban derecho por este camino real los asaltar y él poder ir a buscar su escondite. Es lo que andamos buscando ahorita. Ellos ya saben la ubicación, ya han venido una vez me parece. Y es lo que vamos a ir a grabar el día de ahora. Entonces yo creo que en el siguiente videoclip ahí vamos a aparecer. Vamos a seguirle muchachos. Bien, pues miren muchachos. Así a simple vista, por encimita. Ahí me está pitando. Aquí hay una zona en la que estamos encontrando mucho tepanicate. Como pueden ver. Ahí está un pedazo salido. Pero lo que quiero ver, lo que quiero que vean, que me está pitando y está por encimita, es esto, miren. Está bien perra, rosita, yo tampoco nunca. Miren nomás. Una balita. Esta es una bala, ¿verdad? ¿Ojiva? Simón. ¿Sí, edad? La ojiva. 38. ¿Ya hace cuánto estamos hablando? Por ahí de los 60, yo creo. ¿De los 60? Porque las más viejas tenían la bala Minie, tenía dos rayas. Ok. Y la primera bala es la de mosqueta, la redondita que era de plomo. Y la bala Minie, que es como esta. Pero acá, en donde se unen los tallones, tenía dos rayas atravesadas. Ok. Circulares. Y ya sigue esa, esa es la más nueva. ¿De los 60 más o menos? Más o menos. Ahí está muchachos, ya vieron. Yo no sabía de qué fecha era, pero ya ahora sé, porque tengo varias de estas balitas en la casa. Vamos a seguirle. Y como les dije, aquí ya hemos encontrado varios pedazos de tepalcate, como pueden ver, miren. Y por ahí hay varios. Vamos a seguirle. Pues bien muchachos, aquí sí. Nomás puse el pico para saber dónde estaba mi marca. Aquí me está dando un sonido. Quiero grabarlo, porque como la flechita pues estaba muy por encima. Para ver qué podría hacer esto. Ya que no me ha venido quitando nada de basura. Esperemos si pueda hacer algo bueno. Pero pues aquí ustedes van a ir viendo junto conmigo. Si sale algo. Aquí parece que estamos encima. Otra flechita. Otra flechita. Otra balita. Ah, no lo traigo. Exactamente, miren. Otra balita. Es nuestra segunda balita del día. Y a ratito le voy a dar una lavadita. Para ver. Si se alcanzan a ver las dos rayas que decía Arruba. O si no son. Pero ya vieron. Ya salió otra. Esta sí está un poquito más enterrada. La otra está por encima. Y es que por la lluvia sacan. A relucir todo. Nos están enseñando ahorita. El güero. Una flechita que trae ahí. Dice que. Atrás de este cerro que se alcanza a ver aquí. Era zona prehispánica. Y ahí fue donde se encontró la flecha. Entonces. Pues ya asimilamos el por qué hay tanto tepalcata. También esta zona. Todavía ni siquiera llegamos a la cueva. Que vamos buscando muchachos. Pero es que aquí la zona sí es muy buena. Para estar detectando. Como pueden ver no hay basura. Pero. Balitas sí están saliendo. Entonces vamos a seguirle. Y muchachos. Llegué a otra zona. Donde me está dando también más. Más. Quitidos. Quiero creer que puede ser otra bala. Primero estoy asegurándome que no esté por encima. No. No está por encima. Entonces ahora sí. Déjenme vuelvo a pasar poquito el detector. Para ver exactamente dónde estaba. Y empezar a acabar. Exactamente aquí. Son dos señales. Pero la primera es esta. Vamos a ver qué sale. Está bien. Dura la tierra. ¡Vamos! exactamente aquí miren de lo que le estaba hablando más balitas y esta parece que si tiene la raya no se si se ve de lo que nos está hablando o no pero ahí se le ve una raya miren y por aquí me estaba dando otro tono que creo que va a ser otra balita a ver vamos a ver si si era otro tono o no estaba dando el mismo de acá exactamente bueno a ver déjame quitar el pico porque no se se está confundiendo con esta señal no se se está confundiendo y parece que era el único pero ahí están muchachos ya van tres balitas por ahí por donde están los muchachos ya casi llegamos al punto donde tenemos que ir a explorar la cuevita esta del bandido pero pues por el camino vamos detectando entonces vamos a seguirle muy bien muchachos ya vamos llegando a la zona miren nomás wow tan increíble este lugar el mentado cadenas aquí era donde se refugiaba al parecer pues tenía un tamaño muy pequeño como de david porque la puerta está muy chiquita o billy cualquiera de los dos miren nomás que chula a ver vamos a adentrarnos permítanme déjenme prender primero la lámpara para que se vea completamente todo listo aquí que como está la puerta a ver bien voy a tratar de no hacer mucho movedero para que no se vea caer no se que tan antiguo sea este lugar miren nomás ahí están las tallas muchachos miren excelente miren bien bien nos habían dicho que aquí estaban parte de las pertenencias que utilizaba este este ladrón y pues si si estoy viendo miren nomás un gorrito no se si era el que él utilizaba esta esta parte del gorro aquí hay suelas de guaraches o zapatos no se que haya sido pero miren nomás esto es como tipo suela de de la que se utilizaba antes que era de las llantas de los carros de hecho si es de llanta de carro ah que bonito aquí hay un clavo y vamos a ver que más se mira de las redondas que se utilizaban antes para los radios no se si las recuerdan no hombre a donde te transporta esto miren aquí no se si lo puedo utilizar para su comida no se sus cosas aquí ahorita a lo mejor ya es refugio de algún animal ya que estoy viendo ahí como que si fuera un nido de algún animalito pero que chulada muchachos miren nomás aquí perforaron esos hoyos y aquí también pero metieron esta pila a lo mejor puede estar algo escondido detrás que por eso mismo la hayan metido es otra pila de las redondas como la que les acabo de mostrar y pues aquí hay de estos como se llaman ah se me fue el nombre de estas cosas pero que chido aquí para su veladora de hecho ahí está lo quemado el hollín excelente que buen escondite quien se hubiera dado cuenta de allá de afuera yo no sé como estos muchachos encuentran estos lugares chula es lo único que les sostiene estos pedazos de madera pues yo quiero creer que también son parte de pero que hermosura de lugar oh déjenme les muestro por afuera otra vez muchachos para que vean o sea nadie se hubiera dado cuenta que aquí está esto muy mal eso la verdad que me dejas sin palabras este lugar muchachos una chula qué te pareció oscar no hombre está chulada de la neta chulada ni quien se diera cuenta que aquí está esto pasas por arriba no se puede correr el camino pero por donde pases no la ves que si era escondite ya no más no se ve quién se va a imaginar que detrás de este puñito de rocas está un escondite y todos corriendo por la parte de arriba buscándolo exacto no que chulada la verdad me encuentro en la zona alta aquí están los muchachos ahí atrás está la el refugio o cuevita ahorita no voy a traer también mi detector de metales para esta zona porque se me hizo muy interesante y según yo donde están por acá por esta zona donde estaba lo que les decimos que era como que para que llegaran y se estacionaran y descansar con los caballos pues entonces pues toda esta zona anduvo el imagínense que lo vinieran correteando de esa zona o de la del camino que estaba hasta allá y él corría y conociendo la área así como la conocía así como se ve ahí pues él no más llegaba y se refugiaba y se encerraba y como dice el güero con la hierba alta crecida ni quien se diera cuenta de que ahí fue donde donde él estaba y a lo mejor pudieron estar pasando por aquí arriba corriendo buscándolo y no pues nunca se daban cuenta no pues que como si eso de eso se trata de la misma palabra te lo dice un escondite es un lugar donde te puedes ocultar y que no cualquier persona te vea hombre qué qué chulada de lugar la verdad qué chulada de historia o leyenda como le quieran llamar ustedes ya saben que nosotros eso es por lo que venimos por las historias y por las leyendas si hay de los dos pues mucho mejor y creo que historia si hay porque ya vieron que las tres balas pues no estaban de ahí de embalde y no me las encontré la misma zona me las encontré dispersas el cual significa que si uno pudo estar disparando de aquí el otro estaba disparando de regreso y por allá otro no no tengo idea pero es lo primero que se me viene a la mente creí que era una piedrita pero no pero sí que qué chula de lugar estos muchachos diarios me sorprenden cada que venimos para con ellos me sorprenden con los lugares que tienen la verdad no sé de dónde se sacan tanto porque puede haber tantas historias y leyendas y vestigios en un lugar y te vas para allá para guadalajara y muy poco lo poco que había ya está destruido tantas casas que hay ya ya llenaron los cerros de casas también entonces ya todos los vestigios que podría haber ya no te los encuentras y aquí como todavía hay muchísima zona virgen es lo bueno lo bonito del lugar pues entonces todavía te encuentras con todo eso que estamos de acuerdo que si estuvieras en una zona más habitada pues ya lo hubieran destruido para hacer una casa y aquí por eso permanecen todavía y prevalecen todas esas historias y leyendas chulada la verdad de aquí no sé si nos vayan a llevar a otro lado o vamos a seguir detectando pero pues ahorita seguimos con el video muchachos vamos a ver qué más encontramos en la zona y pues ya saben conforme algo vaya saliendo se los voy mostrando se los voy mostrando para que ustedes también lo vayan viendo y conociendo vamos a seguirle ya se metió el güero y el rubo no sé cómo lo están haciendo porque nomás hay espacio para uno y ahí están ya los dos qué chido lugares la verdad me quedé fascinado con la forma que tiene ah no van a creer lo que es esto es un botecito de vaporub no sé cuánto tiempo pueda tener aquí este botecito de vaporub por las condiciones en las que se encuentra no ya ya no huele para nada pero esto es un botecito de vaporub de ejemplo por mi detector de metales me voy a volver a subir a esta zona muchachos muchachos los muchachos siguen ahí adentro aquí está mi detector bajé por él pero estoy casi seguro que no se hayan dado cuenta ellos de esto que está aquí esa piedrita está trabajada está trabajada no sé para qué la utilizaron pero está trabajada ahorita que salgan se las voy a mostrar por ende mientras voy a agarrar mi detector y me voy a subir muchachos como les dije vamos a ir a atacar a ese lugar esa zona de arriba a ver si sale algo de una vez lo voy a pasar por aquí también vamos a darle antes de irme les muestro ya la volteé miren ahí está trabajadito dos uno dos ahí está para qué la utilizó no lo sé pero ahí está más vestigios aquí ahorita que salgan a ver si a ver si ya lo habían visto bueno me va a llevar uno del palcón padrián porque en el video pasado me comentó bien muchachos pues ya vamos de regreso tratamos de ir a la zona donde se veían las viviendas aquellas de allá aquí más o menos aquí pero ya están alambradas ya tienen una sí pues un alambre de púas me estaban diciendo los muchachos que no estaba anteriormente entonces quizás alguien acaba de agarrar el terreno o ya le están empezando a trabajar por lo cual no pudimos adentrarnos vamos de regreso les enseñé la piedra y en efecto no la habían visto antes la vez pasada que vinieron no la vieron esta vez tampoco hasta ahorita que yo se los mostré una vez hecho me estaban platicando que sí efectivamente era parte de la historia de ahí mismo que se utilizó que se pudo haber utilizado como para mezclar pólvora y algo más no sé qué era lo que se utilizaba en aquellos entonces para preparar las balas de los mosquetes o no sé qué era lo que utilizaban pero que sí que en efecto que es parte de y que se utilizó para ahí mismo como ellos preparar la pólvora para sus balas entonces pues fue un descubrimiento nuestro y pues ya ya se los mostré y ya quedó ahí guardado acá ya están escarbando algo pero déjenme nos vamos a ver que que traen por acá no es que la partí le quitas esto le quitan esto yo quiero probar un tajín que es que tiene tierrita cachihüil hay los que están dulces estos que no están tan dulces pero eso se come mínimo por si andas deshidratado como los encuentros con limoncito y chilito olvídate es un comidonón tan buenas sí tan buenas chula ya debes ser de guste este está otra los escargo para que la prueben todo aquí la es que está muy chiquita esa está más buena esa es que está más grande esa va a ser más chida los gallitos también los cristales los cristales caray es que acá hay otro tipo de naturaleza mira mira que sale completo ahora sí para que lo qué bonito se ve allí como un rabanito mira chula mira probé Oscar no lo de hecho no lo de hecho y ahora Oscar está comenzando a intentar mira solo que la peli va a tapar los chiles qué pasó qué pasó muchacho los colos que nos agregamos los colos de nuevo vamos a probar probé el menitaca chihüil hasta los altos jalisco desde ahora que la estoy pegando pues ya huele a jícama sí 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 está chilo tenemos otra al compa hola a ver no se alucinó ni nada por el estilo no 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 y aquella es más grande esta nos vamos a mirar colores morados a ese sí le tocó bueno vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo lo peces lo peces ahí está ahí está le quito lo peces lo peces lo peces es una tierra la párgarita jícama es verdad que sí es maldita que las jícsama estoy empezando a ver alucinaciones jajajaja ahí la cadena no yo creo que sí la cadena veo dos duendes mi bebé le traía hasta un animal a la ira este sí estaba más divertido y popular no, échale, gracias yo quiero sacarle la mochila yo sé vamos a probar tienes que pelearla más, ¿no? más? si le queda la cascara bien sí, seguro sí, sí agua va a estar un poco más dura y gruesa está más grande vamos a probar vamos a probar vamos a probar para que agarre poder ahí está ahí está para la subida exactamente como jicama sí bueno, que a lo mejor la jicama está un poquito más tastes good más jugosa ajá, pero el sabor es el mismo sí no la pele bien ah, porque le salió una abeja de ahí de dentro ¿sabes qué son? yo los cojo por chilillos de nopal bueno, de la tuna de nopal estos también se comen y están bien buenos, están dulces yo, yo, yo yo, yo se le está haciendo mal la boca sí, si ves que apenas encontré uno no, gracias gracias yo soy compartido eso es muy bueno chicos se me ha dado el día de frío ¿tú me entiendes? sí ya cojaste mira comételo antes de que llegue David ¿me vas a alucinar a alguien? no, no, no esto es de tú comete aprovecha échale, échale, échale toda tan verdes todavía no están en su punto todo eso se ocupan de estar bien coloraditos bien robustos entonces tiene que saber diferente no, y sabe bien como la penca ¿si ves? sí bien bandita pues vieron a lo que andamos buscando que era esa cueva de este famoso bandido era una cueva muy pequeña pero la verdad muy interesante la zona también el camino real y pues más que nada su escondite les agradecemos como siempre a los compadres saluditos pasen a ver su canal y suscríbanse de una vez muchachos ahí viene atrás el Davis bien decepcionado porque se le descargó su aparato ya no pudo encontrar nada apenas iba a empezar lo bueno ¿verdad? y acá viene el Billy su página Billy superbillyexplores la tuya la tuya David la de ustedes compadres con los compadres así es muchachos estamos viendo peace